Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de Gracias por Tanto. Un espacio donde vamos a valorar, de una u otra manera, el camino que ha llevado a las grandes artistas a poder desarrollarse, pero sobre todo concretar sus más grandes y anhelados sueños. Estoy muy emocionado porque hoy tengo una gran invitada de lujo desde la Ciudad de México. Una gran primera actriz de cine, teatro y televisión que nos ha cautivado con sus personajes, sus historias. Y hoy vamos a conocer un poco más de ella a través de este live. Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de estos en vivo hace algunas semanas. Y bueno, la idea es pasarla bien, olvidarnos un poco el tema de la pandemia y de una u otra manera poder inspirarnos para seguir adelante y concretar nuestros más grandes sueños. Hola, Tudito Espectáculos, ¿cómo estás? Ahora sí, esperemos que la señora Silvia se conecte. Ya probamos que todo esté bien y me imagino que en breve ya se conectará y se hace toda esta magia. Espero que disfruten de esta entrevista que va a estar muy linda y vamos a esperar un poco a la señora Silvia. Así que no falta nada, nada, nada. Muy contento, muy emocionado porque es una gran primera actriz que todos hemos disfrutado de su talento. Y bueno, vamos a esperar un momento para que se conecte y podamos hacer esta increíble magia de estas entrevistas que hago hace algunas semanas. Vuelvo a repetir que me emocionan muchísimo porque de una u otra manera es un nexo con grandes artistas que admiro desde siempre. Y poder decirles gracias por tantos momentos que nos han dado a través del teatro, la televisión, el cine. Así que vamos nuevamente a esperar a la señora Silvia, que espero que en breve se conecte. Y bueno, son cosas de la tecnología. Así que vamos con todo, como se dice, vamos con todo. Nuevamente gracias a todos los que son parte de estos lives. La verdad es que lo hago por ustedes. Vamos a buscarlo por acá. A ver si está. No está. Vamos a esperar un momento. Son cosas que pasan. Vamos a ver qué onda. Ya en breve se conectará. Es increíble. La magia de internet, ¿no? Cómo nos puede conectar en todas partes del mundo y poder hacer una conversación tan bonita y poder inspirarnos. Así que vamos a esperar a la señora Silvia que se conecte nuevamente para poder comenzar así esta gran magia. Vamos a esperar un momento. Ya he dicho que estoy en vivo. La ventaja de tener dos celulares. Así que puedo conectarme y estar acá al pendiente, como se dice. ¿Sí la conociste? ¡Qué bueno! A ver. Ahí está. Vamos a saludarla y vamos a invitarla. Ya se hacen la magia en 3, 2, 1. Bienvenida, señora Silvia Mariscal, a Gracias por Tanto. Ahora sí. ¿Cómo estás, señora? Muy buenas noches. Estoy muy bien por fin. Por fin me dio conectada en esto. Bueno, son cosas que pasan, así que la idea es pasarla bien, la idea es conocerla un poco más. Claro. Y más que todo agradecerle por tanto talento, por tanta sencillez y me he quedado sorprendido porque él le ha estado investigando y su historia realmente es de inspiración. Así que esperemos que la pasemos muy bien y nuevamente gracias por tanto. Señora Silvia Mariscal, primera actriz de teatro, cine y televisión. Nació el 13 de septiembre en la Ciudad de México. Cuando hablamos de la idea... No, ¿qué crees? Fíjate que no. Ese es un dato que yo creo que mi buena amiga Lucila Mariscal debe ser de esa fecha. Yo no nací de esa fecha de septiembre, nací el 28 de abril. Ah, mire, entonces vamos a... Pero ese error que está en todo internet, yo he podido corregir algunas páginas, pero yo supongo que es por eso, ¿eh? Debe ser que por ahí, como coincidimos en apellido. Bueno, suele pasar, porque también me pasó una vez con otro invitado y me dijo, no es así, pero bueno. Pero no preocupes, soy así, ¿no? 28 de abril, en la Ciudad de México, cuando hablamos de nacimiento, pues definitivamente debe conectar la colonia Roma, donde usted nació. En un hospital de la colonia Roma, sí. Exactamente, y creció en la colonia industrial y también en La Linda Vista. Así es, sí. Ya, ya oí, ya oí, ya oí. Ya, 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 ya. Usted, como yo, somos hijos únicos, así que nos entendemos tanto como artistas y como hijos también. Claro. Por eso que me conecto mucho con usted. Ahora, tengo entendido que usted estudió en el Colegio Guadalupe. Así es. De en inglés, del high school, y era de monjas benedictinas. Benedictinas, sí. Exactamente. Y luego hizo un college en Estados Unidos en el Rosary. En Rosary College con monjas dominicas. Sí, dominicas, tal cual. Que fue un, bueno, ese cambio de un internado. Y, bueno, tengo entendido que dentro de su formación, lo más bonito es que le enseñaron a pensar. Así lo escuché alguna vez. Es cierto. Y a pensar en el otro. Exactamente. Que es lo más maravilloso que puede existir. Tengo entendido que cuando usted regresó a México quería estudiar relaciones internacionales. Sí. Pero por el tema de los papeles, porque había estudiado en Estados Unidos, no se dio. Pero para esto, ya le llamaba la atención la actuación. El teatro. Así es. Y el gusanito ya estaba ahí. Claro. Y ese gusanito llega desde que usted era una niña. Porque tengo entendido que siempre soñaba ser actriz, pero veía un sueño inalcanzable. Y ahora nos damos cuenta de que no, no es imposible. Así es. Veía muchas películas mexicanas de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Y tengo el dato que cuando Jorge Negrete falleció, usted lloró muchísimo. Tenía más o menos siete años. Más o menos lloré mucho. Uy, lo amaba, lo amaba. Sí. Ahora, también veía películas extranjeras. Tengo entendido que tiene, a partir de los 14 años, una gran relación con Betty Davis, ¿no? A través de la televisión, de sus películas. ¿Por qué la admiras a la fecha tanto? Mire, sobre todo en esa época se dan mucho las grandes presencias cinematográficas. Perdón, estoy mal de la vergüenza. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Entonces, había actrices bellísimas, con una presencia maravillosa. Ella era una actriz con una gran presencia. No era muy bella, para nada. Lo que es más, no era bella. Pero lo parecía. Podía ser, en escena, una mujer bellísima. Podía ser un espanto. Podía ser una bruja. Podía ser una niña inocente. Era tan grande su talento, tan grande sus dotes como actriz, que eso me pareció más importante que toda la belleza física que se pudiera tener en la vida. Claro. Y bueno, si proyectaba todo eso, pues definitivamente llama la atención. Sí, indudablemente. Ahora, tengo entendido que usted comenzó a estudiar en la Casa de la Asegurada, donde daban clases de cocina, de repostería, de costura, de danza folclórica y definitivamente arte dramático. Claro, yo no sabía que el arte dramático se podía estudiar. Entonces, cuando vi que daban todas estas clases y allá aparecía arte dramático, dije, de eso yo quiero. Cocinar y repostería no se me da tanto ahorita, pero yo quiero actuación. Claro. Y si vemos dentro de este proceso, pues los profesores son muy importantes y dejan huella. Y definitivamente, si hablamos de la señora Lía Angel, que fue periodista y también gente de teatro, pues yo supongo que tuvo mucha conexión con usted. Totalmente. Y a ella le debo haber empezado mi carrera, de hecho. Fue una influencia definitiva. Y lo que más me duele es que la perdí. Apareció Facebook. Y yo no estaba muy adentrada en Facebook. Finalmente, un día ya, como más metida en Facebook, la busqué. Y había muerto. Sí, pues suelen pasar esas cosas, pero usted sabe que cuando uno siempre piensa en la persona, cuando se le olvida realmente muere. Y cuando siempre los tenemos presentes, está de otra manera con nosotros. Exactamente. De que en este planeta ya no nos veremos. Pero sí sigue viva en mí. Eso es cierto. Claro. Y usted es parte de su legado también. También. Es maravilloso eso. Ahora, tengo entendido que convenció a su mami en estudiar teatro en el Centro Universitario de Teatro. Sí. Que entonces era de Héctor Azar. Exactamente. Bueno, y entró cuando tenía 20 años. Empezó a ensayar teatro tras sumante de limba. Sí, era un proyecto de limba muy simpático porque armaba grupos de teatro, de teatro estudiantil, y nos mandaba a recorrer en aquel entonces las diferentes delegaciones de la ciudad. Ahora se llaman alcaldías. Nos llevaba a recorrer la ciudad dando obras de teatro, no en teatro, sino en plazas públicas. Lo cual es un aprendizaje feroz. Sí. Porque hazte oír, hazte ver en un lugar público tan amplio. Es todo un aprendizaje. Y aparte de todo eso dentro del proceso, ustedes saben, como actores que somos, pues, los ensayos son muchas horas. O sea, tenemos una hora de entrada, pero la verdad es que no. Sobre todo que estamos cerca a la fecha del estreno. Y es ahí cuando, bueno, en fin, su mamá como que no le convenció mucho ese tema. Y ya se esperó un momento y a los 21 años es cuando decide, pues, emprender su vuelo e independizarse. Así es. Pero hay algo que no habíamos contado. Que usted, gracias a lo que estudió, era secretaria. Estudió lo que es secretaria de bilingüe. Y se mantenía con eso. Trabajaba y estudiaba a la vez. Para eso me sirvió. Justamente para lo que quería mi mamá. Que fuera yo independiente. Claro. Y eso fue algo muy bueno porque pudo hacerlo. Absolutamente. Y se lo debo a ella. Efectivamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de compañeros de teatro, ¿no? Que vienen a ser nuestros hermanos de arte. Me imagino que si le digo el nombre de Fernando Becerril, ¿qué le viene a la mente? Uno de mis primeros amigos, primeros compañeros, no de escena, porque no, no hicimos teatro. Entonces, ella era un actor, más actor, pues, yo apenas estaba empezando. Él ya estaba en la Escuela de Teatro de las Artes, ya había hecho algo en teatro. Todavía era un estudiante aventajado. Y resulta que convivimos poco porque éramos las dos parejas. Él y su novia, yo y mi novio. Y de pronto, pues, que Fernando se va a París. Y se fue a París. Y reapareció en México, no sé, 35 años después. Y a los 35 años hicimos nuestra primera y hasta ahorita única obra juntos. Y fue maravilloso. A partir de ese reencuentro en el Parque de México. ¡Qué bonito! A partir de ese reencuentro en el Parque de México. Que yo lo sé todo. Yo lo sé todo. ¡Todo! Es la idea. Sí, por eso es cuando fue el tema de... Siempre me ha pasado eso con el tema de los cumpleaños. Porque me ha pasado más de una vez que dicen, no es mi cumpleaños. Y es como que... Pero tampoco, bueno. Pero son datos equivocados del internet, realmente. Sí. Es cierto eso. Ahora, esa entrevista la voy a dividir por bloques. Porque nosotros somos de teatro. Yo soy de teatro también. Teatro es la base del actor. Me apasiona el teatro. Y usted ha hecho infinidad de obras de teatro que vale la pena decir. Sí, así es. Comenzamos. A ver, ojalá que esté todo bien. Comenzamos. Una chica de mi sopa en el año de 1969. Uy, sí. Fue mi primera obra en teatro comercial. Imagínese. ¿Qué recuerda de su debut en Las Tablas? Mira, lo que pasa es que tuve una suerte inmensa. Tuve la suerte de que me dirigiera José Luis Ibáñez, con quien después ya tomé este curso. Bueno, ya estaba tomando cursos. Ya, ya estaba tomando cursos con él. Y él me dio mi enseñanza básica de teatro. Estaba Rita Macedo, que se convirtió realmente en mi mentora. Sí. Porque ella ya era mi maestra, junto con José Luis Ibáñez en la Casa del Lago. Ella generosamente daba clases de expresión corporal. Y me invitó a entrar a la obra que hacía ella con su hija, Julissa, y con Joaquín Cordero y Eduardo MacGregor. Y yo hacía un papelito de este chiquito. Ella me invitó. Y se convirtió en mi mentora desde que empecé a estudiar con ella hasta gran parte de mi carrera en televisión. Y a menudo me daba consejos. Fue una mujer muy importante en mi vida. Sí, le voy a mencionar casi al último, pero se me adelantó. Y es cierto, es que bueno que tuvo esa oportunidad de comenzar con los grandes de una otra manera. Luego llegó Hay que deshacer la casa, de Sebastián Junyente. Esta la hice con una compañera entrañable, que es Noya Bajes. Sí, sí, conocí. La hicimos en el dos mil, que sería dos, dos mil uno, por ahí así. Y éramos dos actrices en escena nada más, dirigidas por un gran director que se llamó Manuel Montoro. No, porque se haya muerto. Sí, sí, ok, vamos, lo tuvimos. Y fue una experiencia muy difícil, porque es una obra tremenda, muy exigente con las actrices. Son personas que eran fuertes y muy desgarrados. Fue muy hermosa, muy hermosa obra. Luego, trato de tenerlo cronológico, pero igual, lamentablemente, en el internet no te salen las fechas. Por eso que estoy colocando tal cual lo tenga. Así que, estamos en eso. No importa, aquí las vamos situando. Sí, bueno. El Camino Rojo de Azabalba, ahí usted fue una cacique. Sí, es una obra grandiosa. Radis de Villafor, Concord. ¿Qué tal esa experiencia? Pues, es que no te puedo decir, yo no recuerdo una mala experiencia de teatro en mi vida. Ah, qué bueno. Bueno, una sí, una sola. Siempre hay una. O también la sabe. Esta fue una obra de Óscar Liera, ahí tuve la oportunidad de conocerlo a él. Ya esa experiencia de conocerlo a él, ya valió todo. Pero además, es que el personaje era bellísimo. La obra es un monumento de obra. Realmente. Es la búsqueda del padre por parte del personaje principal. Y yo soy una de estas mujeres fuertes de la provincia, del norte, del norte de México, que es una raza particularmente fuerte y bravada. Y con esta me llevé una sorpresa muy graciosa. Porque, ay, perdóname, perdóname un momento. Sí, 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 sin el problema. No puedo evitar esto. Sí, no, no se preocupe. Estamos con la señora Silvia Mariscal. Estamos en vivo y en directo. Y dentro de breve va a retornar con nosotros. Estamos conociendo sobre su historia de Villa a través del teatro, que es la base del actor. Hay obras increíbles que ha hecho durante su más de 50 años de carrera artística. Y la idea es enfocarnos en todo ese proceso, tanto en el teatro como en el cine y en la producción. Es importante conocer de la disciplina, de la pasión que uno debe tener a través de este arte. Yo, como actor, también me siento muy identificado con su historia, sobre todo con el hecho de la evolución, ¿no? Tratar de siempre conquistar nuestros más grandes sueños. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero agradecerles a todos los que están formando parte de todo esto. Espero que en breve la señora se vuelva a conectar. Yo estoy muy contento y emocionado. Estamos conociendo muchísimo sobre ella. Y va a ser una noche deliciosa en información, en experiencias. Y ya está conectada nuevamente. Ahora sí, no hay problema. Eso es como un programa en vivo, así que no hay ningún problema. Pues sí, es lo bueno. Sí. Ahora, yo me adelanto. Bueno, tengo entendido que yo uso un monólogo de cuatro cuartillas y el señor le pidió disculpas por el monólogo, porque era muy extenso. Bueno, sí, sí, muy lindo. Me dijo, no me di cuenta de lo que hice, perdón y gracias por hacerlo. Sí. Pero bueno, lo principal ahí fue realmente el conocerlo a él, conocer su obra. Él lo conocía yo toda su obra. Y el personaje que fue de veras maravilloso. Incluso esas cuatro cuartillas fueron, eran una belleza. Sí, pero mucho texto. Mucho texto. Sí. Pero muy intenso, pero qué bonito, porque esa experiencia y qué bonitas experiencias tiene. Pues definitivamente. También vamos con El Lavaro, que fue una comedia prosa de Molière. Sí. También tenemos El Asesinato en la Catedral, que fue una ópera, me parece. No, no, El Asesinato en la Catedral es una obra de T.S. Eliot. Ok. Es como una obra coral. Claro. Con un oratorio, un gran oratorio, ¿no? En ese sentido se emparenta con la música. Claro. Son los personajes principales, que es el arzobispo de Canterbury y los caballeros, que lo hunden, que son entelequias. Y el coro de las mujeres revive el teatro griego por una parte y se conecta con la música como un oratorio, como si fuera un oratorio. Sí, qué lindo. Se escucha esa oración muy linda de la obra. También tenemos Las Tres Hermanas, de Chekhov. Sí. Sí. Dirigida por José Luis Ibáñez, mi maestra. Ah, mire. Justamente. Qué honor. Entre mujeres también, que estuvo con la señora Rosa María Bianchi, Nuria Vagues, Macaria y la señora Raquel Olmedo. Que fue muy exitosa, me parece, ¿no? Exactamente. Fue seis años y medio el cartel. Guau. Eso sí fue muy exitosa, entonces. Muy exitosa. Qué bonito. También tenemos Extraños en un Tren, de Hitchcock, ¿no? Está basada en la película de Hitchcock, que a su vez está basada en una novela de Patricia, no me acuerdo qué. Patricia, me olvido su apellido. Y esta es la obra, la obra está basada en la novela, no en la película de Hitchcock. Me equivoqué. Ok. Pero la relación con... Es más fiel a la novela, que es una obra interesantísima. También tenemos El Día que Me Quieras, La Mudanza, El Violinista del Tejado. Comedia Musical, fue maravilloso hacer comedia musical. Sí, 500 representaciones, ¿no? Y vi también en una foto que sale el señor Pedro Armendariz Jr. Pedro Armendariz se le hizo el lechero, le hizo Tevye el lechero. Yo era su mujer. Sí, qué lindo. Que fue en el Centro Cultural Telmex. Y también se fueron de Gira a Guadalajara, me parece. Nos fuimos de Gira a Guadalajara, sí. Y a Puebla también llegamos. Guau, qué bonito. Es lo bonito del teatro, ¿no? Irte de gira, poder disfrutar. ¿Cómo no? Cómo no, sí. Qué bonito. También hizo La Muchacha Sin Retorno, Citas Ciegas, que está inspirada a Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, está inspirada, inspirado a uno de los personajes, Jorge Luis Borges, el personaje eje de la obra. Es una obra maravillosa de un autor argentino, mayoritariamente. Sí, y la hicieron dos veces. Sí, porque fue con el elenco original, con Fernando de Cerril, justamente. Ah, bien. Entonces, ahí teníamos una anécdota muy chusca porque, pues, era muy larga. Éramos, son, no me acuerdo, son como cuatro escenas de dos personajes cada escena y se van hilando escenas, dos escenas, dos personajes. Y estábamos muy preocupados. Ay, estoy empezando a recobrar la voz, a ver. Perdón. No se preocupe. Y, este, estábamos muy preocupados porque era muy larga. Ya el autor la había peinado, es decir, había quitado poquitas cosas por acá, por allá, ¿no? Palabras, frases. Pero aún así quedaba muy larga. Entonces, cuando vino a uno de los ensayos, que estaba en México allá, le dijimos, oye, Mario, es que nos dura más de dos horas. Y dice, ay, pues, en Buenos Aires duraba una hora cincuenta, había veinte minutos más que nosotros. Dice, bueno, es que, es que los mexicanos pronuncian todo. Pues, sí. Como el argentino no pronuncia todo, y además habla a la velocidad del rayo. Sí. Les duraba veinte minutos menos que a nosotros, entonces tuvimos que hacer un poco de más cortes. Como la técnica italiana, algo así. No, pues, es la manera de hablar, aún en la vida real. Por eso. Por eso, todo rápido. Sí, todo rápido. Cuando yo voy a Buenos Aires, bueno, las primeras veces era así de... ¿Perdón? ¿Cómo? Debería haber pensado que estaba yo sorda. Me hablaba y no entendía qué me decía. ¿Usted ha ido a Buenos Aires por teatro también? No, él iba a Buenos Aires porque mi marido es argentino. Ah, mire, lindo, bueno, o sea, yo he ido a dos veces también, me encanta, me encanta. Corrientes, la comida, Puerto Madero, uy, no, no, no. Sí. Lindo, es muy bello. Es muy bello. También hizo todo sobre mi madre, de Almodóvar, ¿no? Bueno, sí, es una obra de teatro, curiosamente, basada en la película. Es decir, ellos tomaron el guión de la película. El autor, que no recuerdo su nombre, pero es un dramaturgo, con todas las de la ley. Y es una bellísima obra de teatro. Distinta la película en estructura. Obviamente es la misma anécdota. Claro. Pero hay una diferencia en estructura que es para hacerla teatral. Es muy interesante. No, sí, definitivamente. También la muerte de un viajante, de Miller, de Arthur Miller. Sí. Tenemos también el poder no es cosa fácil. Mujer de ceniza. ¿Cómo? Mujer de ceniza también hizo. También. Con la señora Margarita Gralia. Sí, Margarita Gralia, Jacqueline Andere y María Sorté. Y en la segunda apuesta entró Elena Rojo en lugar de María Sorté, que no pudo hacerla. Y las dos veces fue un elenco maravilloso. No, primeras actrices, definitivamente. Qué bonito. También hizo teatro íntimo. Historia de un gígolo. Espérame, espérame. Creo que no. Creo que esto ya es un error de internet. Ah, ya. La historia de un gígolo creo que estaba al mismo tiempo que nosotros. Sí. Esto se llamaba Mi Primera Vez. Mi Primera Vez. Sí, mi primera vez. Sí, mi primera vez. ¿El subtítulo era esto era de un gígolo? No sé. No, la historia era de un gígolo. Ah, eso sí. La historia era de un gígolo. Sí, la historia era de un gígolo. O sea, eso es lo que digo. Era la historia de un gígolo. Y me parece que estaba Mario Morán actuando en esa obra. Y se turnaban, alternaban los chicos. El personaje masculino lo alternaban como... Uy, se fue la señal. Nada más dos. Lo alternábamos tres actrices que tuve el gusto de alternar. Nunca nos vimos, claro, porque alternábamos. Magdaya, Bionica Langer y yo. Fue en el año 2016. Y bueno. Sí, qué rápido. No sé, ya cuatro años. Y bueno, si hablamos de obras recientes, efectivamente, Toc Toc, pues, debe ser una delicia. De hecho, esa obra de teatro. Una obra terapéutica. El psiquiatra nunca llega. Su personaje es María Auxiliadora. Santurrona religiosa. Sí, tenía el top. Se llama... Ay, ahorita se me va. Pero es el top que está conectado justamente con fanatismo religioso. Trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que tenían ellos. Exactamente. Y escuché una comparación que me llamó la atención. Es como la obra Esperando a Godot. Sí, así la vio la directora, que es excepcional. Esta obra la escribió un francés. La pusieron en Francia. La pusieron en España. La hicieron película. Netflix la hizo, la película. Y la verdad es que yo no la vi en España. No la vi nunca más que en nuestra apuesta. La vi en Argentina. Y luego ya la hicimos nosotros en México. Claro. Y yo estuve en la tercera apuesta de la obra. A lo largo de los años se puso tres veces. Y yo te puedo decir que de lo que yo vi grabado, de la grabación, de la apuesta en escena francesa, lo que vi en cine, en Netflix, ninguna se parece ni le llega a los talones a la dirección de Léa Jelín. Léa Jelín, la dirigió en México y en Argentina. Y este concepto de que son personajes que están esperando a los dos. Claro. Es cierto. Es decir, son personajes que están como suspendidos en el tiempo. Tienen una personalidad, tienen una historia, pero todo eso está suspendido porque espera ser solucionado, espera que la vida les cambie a partir de que llegue un ser que son la capacidad de cambiarles todo, ¿no? Y me llamó la atención porque... Y este ser no llega nunca. No, no llega, pues. Y ustedes tienen que de otra manera saber sobrevivir a la situación. No, me llamó la atención porque yo hice esperando a Godot. ¡Cállate, qué rico! Y hay otra obra que... Y con esa viaje a provincia también. Y hay otra obra que es muy parecida, que también la hice, que se llamó Los ciegos de Materlink. La trilogía de la muerte. Esa no la conozco. Es parecido. De unos ciegos que están en una isla, desamparados, y esperando al cura que los ayude. Entonces, cada uno dice su texto. Eran como más o menos ocho ciegos. Mi personaje era el cura. El cura estaba muerto. Estaba atrás. Estaba muerto. Estuve media hora sin moverme. Hasta que uno de los ciegos me encontró, me respiró. Está muerto. Esa fue la hora. ¡Qué interesante! Sí, fuerte. La verdad que me pareció muy fuerte. Porque igual, cuando uno es inquieto y tienes que... Estás sudando. Que la luz que me dio calambre. Tuve que controlar el cuerpo. No, Jorge. Pero, cosas de la experiencia y tiene relación a lo de Tok Tok, ¿no? Que al final nunca llegó. Estaba ahí, pero estaba muerto. Exacto, sí. Estaba, pero no estaba. No estuvo. Estaba, pero no estaba. Todo tipo de obras. Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos en el cine, que definitivamente, pues, es una delicia todo lo que usted ha hecho en el séptimo arte. Es maravilloso todo lo que he encontrado. Comenzamos con La Vida Blanca. En el año de 1970, fue Patricia al lado del señor Julio Alemán y la señora Amparo Rivelles. Fue... No, no es Amparo Rivelles, no. ¿No? La Vida Blanca la hizo joven y maravillosa, ¿verdad? De bella. Ay, Dios mío, ¿cómo se me puede olvidar? No, ya la... Ya llegué a la edad de... Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Hice la Vega. Ah, la señora dice la Vega. Entonces, el internet. Qué mal. Hice la Vega y José Alonso hicieron La Vida Blanca. Intervenían por ahí Pili y Mili, me acuerdo. Este... Apenas la recuerdo. Así fue mi primera película. Claro. Y hacía un beat, lo que se llamó un beat. O sea, creo que decía una palabra y ya. Claro, algo pequeño. Para esa... Claro, en aquel entonces uno llevaba su propio vestuario. No se lo daba. Ahora sí lo dan. En aquel entonces... Sobre todo para un beat, como el mío, ¿no? Entonces, yo no tenía ropa de fiesta porque era una fiesta que tenía que estar. Tenía que estar en dos fiestas. Yo decía, pero yo no tengo... Entonces, Julissa, con quien había yo hecho una chica en mi sopa y es hija. Era hija. De Rita Macedo y estábamos muy en contacto. Me dijo, ¡Ay, yo te presto! No te preocupes. Y ella me prestó ropa para ser ese personaje de La Viuda Blanca. Fue muy solidaria. Fue muy solidaria conmigo. Qué bonita experiencia. Qué bonita anécdota. Voy a ir mencionándole algunas películas y vamos a ir parando en algunas porque es demasiada información. He hecho demasiado. Y en poco tiempo porque esto a la hora se corta. Por eso que me da muchísima pena. Pero espero que la esté pasando muy bien. Es en honor a ustedes. Muy bien. Una gran artista. Y seguimos. Con las reglas del juego, la fuerza inútil, el deseo de otoño, donde se llamó Silvia. Exactamente, sí. Sí, se llamó Silvia. También hizo Victoria, Los Cachorros, Presagio, que también se llamó Silvia. Según acá. Eso no me acuerdo. Fíjate, era tan pequeño todo. Fue una adaptación bastante fallida de Los Cachorros, que es una novela maravillosa. Claro. De Vargas Llosa. No fue una buena adaptación. ¿Cómo? Mi compatriota. Vargas Llosa. Tu compatriota no me gusta. Pero es mi compatriota. Pero es un gran escritor. Sí. Sí, le va a ir toda la razón. Ahora, vamos también con el santo oficio. Vamos con Justa... Perdón, Bueno, en santo oficio. Carlos. Sí. Perdóname. Sí. Una cosa. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Tenemos 25 minutos. Creo que voy a tener que conectar mi material. No entiendo por qué se me está gastando mucho, pero... Sí, por el vivo. En algún momento hacemos una pausa y la conecto para que no tengamos problemas, ¿te parece? Perfecto. Usted me irá. Siéntese libre, señora. No hay ningún problema. Bueno. Así como un ensayo general, hay que ser titulados. Bueno, ok. Bueno, el santo oficio que fue Justa Méndez y me parece que por el santo oficio la premiaron la diosa de plata en el año de 1975, ¿no? Sí, me dieron una diosa de plata como actriz coestelar en el santo oficio. Y el director era el señor Arturo Ripstein. Arturo Ripstein, una de sus primeros libros todavía. Era un hombre muy joven, para hacer cine experimental, muy buen cine experimental. Y esta fue, no me acuerdo si su primera o de las primeras películas en cine ya profesional. Guau. Sí, no, definitivamente es un hombre de peso en México. Sí. También hizo El Valle de los Miserables, Cascabel, Actos de Marusa. Fíjate que en Cascabel, que es una obra, un guión de Raúl Araiza, Raúl Araiza Padre. Tengo un recuerdo muy particular de algo que él dijo cuando estábamos ensayando, empezamos a ensayar la película. La película es sobre un director de teatro al que le proponen hacer una película y él pues quiere mucho hacer cine. Pero es una película que en realidad lo que va a hacer es servirle al gobierno para dar una buena imagen de algo que no lo tiene, que no la tiene. es la situación de los lacandones en Chiapas. Y este hombre empieza a entrar en contacto con toda la pobretu que rodea a esto que ellos quieren anunciar como algo bueno, como algo muy deseable y acaba por ser mordido por una víbora Cascabel y parece que se va a morir. Ahí acaba la película. Pero era su deseo de hacer cine era tanto que aceptó hacer esa película. Y Raúl nos dijo al comenzar a ensayarnos y fue esta película y yo lo escribí para demostrar. La gente piensa que la puerta al éxito es así. No, no. La puerta al éxito es así. Claro. Es así. Pero así de baja. Aguas. Vivíamos en México aguas. Aguas. Cuidado. Cuidado. Sí. En Actos de Maruza tengo entendido que fue una película que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Sí. Actos de Maruza es una película sobre Chile hecha por un chileno aquí en México con Jean-Marie Abolonte en el papel protagónico y todos los demás eran los actores mexicanos. Fue una una película muy ambiciosa que se hizo en una época del cine mexicano en la que se hacía este tipo de películas con un contenido social y político muy importante. Creo que fue un algo muy logrado. No, sí. Y bueno, algo que me llamó la atención también fue esa película Renuncia por Motivos de Salud donde fue hija del señor Don Ignacio López Tarso. Sí, sí. Ahora, esa historia con López Tarso es muy particular porque empiezo siendo su hija. Sí. Después soy su qué era no sé hicimos hice con él El Avaro de Moliere y después mucho tiempo después Su esposa, ¿no? Su esposa en La Malquería en La Malquería en La Malquería en La Malquería Sí. Y tuvo un premio también a su y su exactamente estabas en la misma en la misma onda eléctrica Sí. Después tuve el honor de que él me entregó un premio por trayectoria en la en un acto que se hizo en el Instituto de Cineastas Independientes. Qué bonito. Es un honor haber trabajado con él. Sí, cómo no. No, qué bonito la verdad. Luego, bueno Flores de Papel Llovizna Mamá Perdón Mamia de mi corazón María de mi corazón María, perdón María de mi corazón Dígame Humberto Hermosillo que acaba de morir el año pasado y tuve la oportunidad de trabajar con él allí después no nos vimos otra vez nos veíamos sí, nos veíamos platicábamos pero para trabajar nos volvimos a ver hasta hace unos seis años siete más o menos en que hice una película que él hizo en su propia casa yo era la única que leía y leía era más bien lectora lectora de un libro que se escribió sobre él que se llama es que había varios libros sobre él de mi autor Arturo Villaseñor y este era sobre su cine digital es una crítica muy completa muy profunda de su cine digital y fue una experiencia bellísima bueno primero rescatar la relación que empezó María de mi corazón y después trabajar íntimamente con él en esta en esta otra película que nos veíamos todos los domingos durante no sé seis meses a grabar durante cuatro horas más o menos tres cuatro horas muy bonita experiencia que se conecta desde María de mi corazón hasta esto último imagínese qué lindo también hizo historia de payasos ciudades ciegos entre la tarde y la noche fantasías mamut mamut es realmente una película experimental es una película de una cineasta muy joven y es muy interesante sobre sobre drogadicción que yo yo hago una mamá muy fina muy dura muy rígida y represento a esta clase social que se cree más allá del bien y del mal que realmente es la que la que muchas veces se empuja hacia el vicio a hijos que no son comprendidos que no que no reciben más que más que dogmas de fe en lugar de amor ¿no? claro es muy interesante que mi libro sí fue en el año 2005 también hizo cinco días sin hora y la reciente asumo que debe estar esta ilusiones S.A. los árboles moren de pie sí con Jaime Camil con Jaime Camil si es lo más reciente es de hace unos cuatro años cinco años 2015 que rápido se pasó el tiempo cinco años sí por Dios rapidísimo muy bien ahora vamos a hablar de las novelas porque acá todo el mundo está preguntando sobre las novelas ha hecho casi más de 30 novelas pero quiero enfocarme en algunas nada más porque son historias que han marcado muchas generaciones voy a comenzar con esta la mentira cierto la mentira fue bien importante fue muy exitosa fue no sé si la primera en la que Kate del Castillo hizo un protagónico no la primera fue Azul y luego hizo ah y luego la primera primera fue Muchachitas sí claro co-protagonista pero bueno todas protagonistas entonces después Azul y esta fue la tercera sí muy lindo trabajar con ella con Humberto Zurita haciéndola con Rosa María Bianchi que es mi compañera de toda la vida de teatro con ella hice seis años y medio entre mujeres imagínate tú y es como mi hermana muy admirada y respetada muy buena actriz también y también una historia que se ha hecho tantas veces pero creo que la mayoría de gente está de acuerdo que la del 97 fue la novela fue una producción de Carlos Sotomayor excelente excelente mucho tiempo después a Teresa Teresa ¿qué te puedo decir? yo no quería hacerla estaba haciendo teatro sí estaba haciendo precisamente todo sobre mi madre que era una obra muy exigente muy demandante que le quería mucha atención mucha presión le sentaba cierta presión me llamaron para esto y yo dije no es que no no voy a poder porque se me junta con teatro yo ya tengo la experiencia de estar angustiada porque no salgo a tiempo yo no voy a hacerle frente a esa angustia nunca más me dijeron me juraron me interjuraron no te preocupes si te dejamos salir a tiempo pero es que voy a estar trabajando desde el sábado domingo no puedo trabajar todos los días bueno pero trataremos de que el sábado salgas temprano hicieron todo lo posible y mi marido me dijo hazla te va a gustar es una obra muy importante es una tecnología de toda la vida te va a gustar hacerla bueno pues la hice al mes a los dos meses más mes o dos mes y medio ya se terminó la obra porque íbamos a salir de gira pero finalmente no se salió entonces realmente la grabación duró casi un año wow la mejor parte de la grabación si estuvo en la telenovela y fue muy fácil siempre respetaron mis horarios una producción impecable de don castro y es una una telenovela que está en mi corazón para toda la vida y de todos porque les han repetido nuevamente después de 10 años y es un suceso qué cosa ¿verdad? sí y es que mira la producción es muy importante la dirección es fundamental y dirigió Mónica Miguel que acaba de morir también sí se nos adelantan eso es todo pero fue hermosísimo compartir el camino y una suerte para mí haberlo compartido con ella fue divino uno nunca deja de aprender además exactamente te aprendí muchísimo todavía impecable trabajo impecable trabajo y refugio por una mujer que sufrió muchísimo mucho es que es personaje clásico no de no de telenovela de vida de vida es una pena que sigas viendo mujeres así es una pena sí que siga viendo o sea que junto con una pues con algo que se llama ignorancia y que es ignorancia por falta de información porque en ningún otro nivel lo es no es ignorante a nivel emocional no es ignorante a nivel de sabiduría popular una mujer plantada en la tierra una mujer con un corazón enorme sí cuya hija adquiere otro nivel porque tiene un nivel intelectual más alto porque se le dio la oportunidad de estudiar claro preparada la chica y le gustó y tiene inteligencia perdón ahora mismo traigo mi batería sí sí no hay ningún problema voy diciendo estamos hablando justo sobre la telenovela Teresa que después de 10 años ha sido todo un suceso actualmente bueno hasta hace poco se repetía en canal telenovelas y estamos hablando sobre el personaje de refugio una mujer muy sufrida y que definitivamente existen todavía mujeres así que la idea es que de otra manera puedan salir adelante el amor por la familia es muy importante y bueno más que todo el respeto de hijos a los padres en este caso Teresa la misión la cegó no actuó bien y bueno la que sufrió todo todo esto fue el personaje de doña refugio así es estamos hablando justo de Teresa lo que estaban pidiendo Teresa así es sí y justo también ahora recuerdo que el personaje de refugio nunca se entera que Teresa la culpable de la muerte del marido de doña refugio bueno fíjate que en primer lugar déjame decirte que así no era la historia claro porque mataban a la mamá la historia original en la historia original se muere la mamá después la primera versión que se hizo fue la de la hizo Maricruz Olivier claro no me acuerdo quién fue la mamá no me acuerdo realmente después después se hizo la de Salma Hayek claro después se hizo una que se llamó Rubín que realmente era Teresa en la misma historia nada más que le pusieron Rubín ya y después vino esta que se volvió a llamar Teresa y en todas las que se muere es la mamá y aquí decidió la producción que fuera el papá pues fue un cambio muy interesante el cambio muy interesante porque ella era mucho más conectada con el padre sí entonces era un castigo creo que eso fue lo que el criterio esto le va a hacer más que otra sí claro que la verdad la mamá no había conexión con la mamá no había conexión y entonces fue como un castigo para ella sí y pues así fue entonces soy muy feliz de haber dicho Teresa fíjate cómo cómo vienen las cosas cómo se dan sí y aparte que bueno muchos ya la conocíamos bueno hablo como seguidor extranjero porque yo sé que la mayoría de actores son de teatro los actores plantados bueno yo definitivamente también soy de teatro pero siendo extranjero a través de esa entrevista conozco más su trayectoria teatral claro pero muchas de las personas que ven novelas pues automáticamente la relacionan con la televisión también y hay que también darle a entender a la gente que el actor hace tanto televisión como teatro como cine y la idea es seguir expandiéndose reinventándose sobre todo en este 2020 que nos da la oportunidad de hacer este tipo de cosas para que la gente pueda conocer y bueno la última novela Las tontas no van al cielo que sé que es una de mis favoritas qué linda novela me encantó sí lo es verdaderamente la disfruté de pe a pa fue maravillosa actuar con Jaime es una delicia para mí y creo que para los dos nos llevamos muy bien nos adivinamos ya nos conocemos muy bien y este el guión era delicioso diálogos inteligentes un personaje precioso de una hippie trasnochada muy simpatía una mujer muy libre sí mucha libertad tenía muy muy lindo personaje muy bonita historia con Jacqueline Bracamonte es una delicia de actriz con Annabelle que allí nació una amistad que se conserva hasta hoy como la mejor de mi vida ay qué bueno siento que el personaje conectaba a los otros a la tierra los conectaba como que siempre los ayudaba los aconsejaba y era como el ángel guardián sin querer queriendo a pesar que había una vida distinta sí sí exactamente sí sí era una mujer bien bien anclada en la tierra precisamente a nivel de esta gran libertad que tenía ella elegía plantarse en la tierra exactamente ahora llegamos al 2020 pues definitivamente hay cambios ¿no? sé que a usted le gusta cocinar hace panes mermelada ¿no? ejercicio tai chi caminar y cuando me hablen de caminar pues yo la primera vez que fui a México viví en la Condesa eso es lo que tengo muchísimo y también quiero decir algo que el primer día que yo llegué a la Ciudad de México que fue un 3 de agosto de 2015 hace 5 años pues cumplí un gran sueño sin querer queriendo porque fui a comprar al Superama en la calle Michoacán de la Colonia Condesa y me encontré con una gran primera actriz que estaba comprando en la noche estaba con sus lentes oscuros y le dije yo la admiro muchísimo y le pedí una foto y le dije yo soy actor de Perú y esa actriz me dijo le doy te doy la bienvenida querido colega y esa persona y esa persona era usted ahora que les empezaste a decir empezó a venir el recuerdo qué cosa Carlos qué lindo sí fue muy bonito qué bonito sí imagínese yo llegando recién a la Ciudad de México a cumplir mis sueños y me encuentro con usted fue algo mágico sí yo vivía en Condesa entonces sí fue algo muy bonito y le agradezco porque con su buena energía la verdad es que para mí fue algo wow no puedo creer justo llegando llegando lo primero que voy a ir al supermercado y me encuentro con usted cosa sí y bueno de otra manera este programa quería dedicarle a usted porque es gracias por tanto por tanto talento por tan buena onda y quiero cerrar este programa y suéndole algunas frases dichas por usted misma que es lo que suelo hacer con mis invitados a ver cada quien tiene el camino que debe seguir fue una rebelde de la que hablé de los videos de la que se fue de casa la felicidad es una explosión y se va rápido busco estar en paz busco estar contenta cada día de mi vida sigo aprendiendo a vivir y cada día sigo aprendiendo a ser actriz me formé en otro en teatro para teatro y para el teatro lista para seguir aprendiendo en la vida en la vida una nunca deja de aprender jamás no hay papeles para gente grande si el mundo está lleno de gente grande yo veo venir a los cuatro jinetes del apocalipsis y con su látigo de fuego exactamente voy a ser actriz hasta que yo no pueda más como la vida larga y hermoso aprendizaje son mis primeros 50 años y esperemos que sean muchos más muchísimas gracias señora Silvia Mariscal encantada colega gracias gracias mi hijo colega muchísimas gracias espero que lo haya disfrutado ha sido un verdadero honor este reencuentro después de 5 años a través de esta entrevista que se lo merecía y decirle gracias por tanto por tanto tantos recuerdos de mi niñez cuando vi las novelas tantos recuerdos a mi llegada he estado 3 veces en México y me fue muy bien y es algo que siempre voy a agradecer y la primera imagen que tengo recién llegando es poder conectarme con usted así que el destino quiso que nos reencontrábamos así y bueno gracias por tanto este planeta está lleno de sorpresas que bueno Carlos me da mucho gusto gracias nos tomamos una foto otra foto ¿te recuerdo? ¿te recuerdo? 3, 2, 1 3, 2, 1 muchísimas gracias seguimos en contacto y a seguir luchando por nuestros más grandes sueños a seguir luchando chao gracias chao